Cordial salud estudiantes, estamos por finalizar nuestro espacio académico y el día de hoy iniciaremos la unidad 4. Nociones y cambios y políticas públicas de familia y diversidad. Como lo hemos trabajado durante la asignatura, la unidad se compone de dos espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje es diversidad y desigualdad de las familias latinoamericanas. En el segundo espacio de aprendizaje es política pública de familia y diversidad. En este punto deberá cumplir con las actividades autónomas y evaluativas para terminar con éxito la unidad y esta asignatura. Muchas gracias. 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 Gracias.